Y yo que paso, estamos aquí, Kymation Crane, en un nuevo episodio de Un Nub en Clash of Clans Y bueno, mi aldea va avanzando, poquito a poquito, le voy poniendo las murallas, ya tengo aquí mi torre de mago Protegiendo las minas, que quiero protegerla Esto está protegido con... con cuatro... con cuatro takai a comer Y bueno, me hice también el caldero ¿Qué más me hice? Pues ahora mismo no caigo Mejoré las bombas, ¿por qué no? Estas dos bombas, estas las tengo que mejorar Y vamos a ir a lo que os quiero enseñar hoy Ah, bueno, tengo el logro por aquí Desde hace un poquito de tiempo Vale La última guerra de clan, la ganamos Los enemigos estaban bastante ausentes Y de hecho voy a poner ¿Veis? O sea, metimos una paliza Vamos a iniciar la guerra Que hoy toca Por cierto, podéis uniros al clan de Rusherman Esto está buscando, me parece bien Vale Y os voy a enseñar unas repeticiones Que me han gustado bastante De ataques que he hecho Vamos a empezar por la primera Esta es bastante típica Y es de... bueno, para enseñaros como ataco yo ahora mismo Y quiero también pediros ayuda Porque no sé muy bien Cómo afrontar las torres de mago ¿Vale? Actualmente lo que hago es Mandarle dos o tres gigantes Y... Alqueras por detrás Para que acaben con ellos Aquí abro hueco Para destruir este cañón Mando a muchos más gigantes Porque veo que se está destruyendo Bastante lento Más rompemuros Para romper aquí la muralla Por aquí empiezan a pasar Los de estos Contra la... La torre del mago Y el mago pues empieza a fundir A los golems, claro Empiezo a echar Que era como un cabrón Para destruir la torre del mago Y todo lo que haga falta Mi objetivo evidentemente Son los recursos Los recursos que no están En los almacenes Sino... En... En los recolectores Por aquí voy apoyando A los golems Echando más arqueritas Aquí y más arqueras Y ahora se destruye a esto Y yo creo que esta... Ya estaba bastante hecha, ¿no? Ah, no, no, no Esta de hecho la pierdo, ¿no? Creo que sí Creo que sí porque... Bueno Ahora me quedo sin golems Y el mortero se empieza... Se empieza a cebar Pero bueno Los recursos me los llevo De hecho me queda todavía El castillo de clan Que ahora lo voy a echar Para conseguir este recolector Yo estoy esperando El morterazo que cae aquí Porque luego cae por aquí Un morterazo que se funde A bastante gente ¡Pum! Ahora, ahora, ahora cae ¡Ahí va! Ah, no, no, no Bueno, he hecho el castillo de clan Que son básicamente bárbaros Y algunos gigantes más ¡Pum! Ahí acá hay un buen Pepinazo Me consigo más elixir El botín es... Es curioso, ¿no? Y bueno, pues ya... Básicamente lo que queda No hace nada Y recursos Bastante rico No tengo otra por aquí Que es bastante graciosa Porque no entiendo No entiendo por qué En otra lo tiene montado así He usado 10 arqueras Para coger Todos estos recursos Y es que, o sea Tiene los recolectores aislados No lo entiendo Mira Yo me quedé al cuadro Cuando lo vi Digo, nada Pues nada Toma Ahí tiene Almerme Y aquí abajo También Las minas Pues nada Esta es la partida A la que me cargo esto Abandono la batalla Y ya está Compensa o no compensa Ala Bueno, esto Estas arqueras están muriendo No pasa nada Estaba en los planes, ¿sabes? 10 arqueras para Para lo que me he llevado ¿Sabes? Yo creo que está bien Tengo también por aquí Tengo planeada Una aldea A la que atacar Porque Es una aldea que me atacó Esta Tengo todavía la opción De venganza La tengo ahí Estoy esperándola ¿Por qué? Bueno Pues porque Mira el caos de la aldea Que tiene aquí Nada más que tengo que plantar Arqueras aquí Y llevar Para llevarme todos los recursos De las minas Y aquí más de lo mismo ¿El mago llegaría? No, no llega Pues nada Es que Esta aldea va a ser estupenda Y tengo por aquí Un último ataque Que están hablando por aquí Tengo por aquí El último ataque Bueno, el último ataque Atención, ¿eh? 6 arqueras Para 30.000 de oro Ah, no puedo ver La repetición, tío Joder Puto parche Bueno, ya he encontrado Sí Oh Moritos Son moritos Moritos Con todo respeto Yo soy el 38 Vale Pues vamos a atacar al Bueno, vamos a atacar Vamos a mirar al 38, ¿no? A este nota Se supone que debería De poderle Bueno Y bastante fácil De hecho Sí Meto por aquí Algunos goles Los lanzo aquí Y van a atacar Y ahora Escupo Arqueras Para que apoyen A daño Y por aquí Podría Mortero Batacaño Pero da igual Saco más goles Y punto Sí Os enseñé Mi aldea, ¿no? De defensa Que la tengo que reformar Supongo, ¿no? O ya la reformé No me acuerdo Me hice Dos aldeas Me hice Este modelo Ahí Ah, tengo que poner Esto también Vale Y Tengo que Tengo la otra Que es esta Esta creo que Era la antigua O no sé Sí, este era El modelo antiguo Que es un poco Más caótico No sé Me gusta más el otro Porque este tiene Demasiados edificios Por fuera Nada más que tienen Que poner una línea Darkera por aquí Y se Se hacen el 50% Muy easy No sé Vosotros me decís ¿Vale? Como Como poner las aldeas Y esas cositas ¿Qué más tenemos? Bueno Pues tenemos Antes de que se me olvide Y antes de que me ataquen Tenemos que mejorar Un poquito Vale ¿Qué más se mejoraría? Vale Bueno Me acabo de pulir El oro Uy, cuidado Me acabo de pulir El oro Pero el paso está Me queda el Ixir Y tengo un constructo libre Pero antes de eso Vamos a Tengo para un ataque No Pues vamos a Ver que podemos mejorar Con el Ixir Tío Es que siempre me pasa eso No sé que mejora con el Ixir Porque las defensas Siempre necesitan oro Esto es oro El Ixir El Ixir Necesita Esto Que no lo puedo mejorar Esto no lo puedo mejorar Tampoco Y bueno Los almacenes Que ya está Este mejorándose No sé Mejoro esta mina Cuanto tarda 12 horas Son las 4 O sea que no Esta no la voy a mejorar Dos días Madre mía Estamos metiéndonos En 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 Es que no sé en qué gastarlo La tabla de macobales También oro 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 Tío Nada Nada Ah amigo Mira Chuparla Pues para eso Lo voy a usar Y Vamos a Hacer algún ataque No Vamos a dar un salto Y vamos a hacer un ataque Me la voy a jugar Con este ataque Vámonos Eso por ahí ¿Dónde van? ¿Dónde van? Madre mía A chuparla Echar que eras ahí Vámonos Locura Vale 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 Tiene mucho oro Como veis Vale Ese mortero Tiene que caer Tío No más que Se pueda Ay dios mío Ese mortero Que ha caído ahí Que rico No Que bueno Chaval Pum No me he llevado mal botín Pero tú sabes El ataque ha sido en plan Yo lo total Bueno señores Pues espero que os haya gustado Decidme Ya sabéis Cómo mejorar Cómo poner la aldea Y estas cositas La de favorita y tal Ayuda un montón Cualquier cosa ya sabéis A Roma Que me llaman Crane Me la podéis comentar Nos vemos Chau 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 Chau